a ver cómo le acomodo aquí amigas, amigos, público en general le acabo de robar su cámara a la mallita aquí quiero hacer un en vivo pues porque ya escuché que ya tiene tantos seguidores que ya parece como manada de vacas que van al río a tomar agua mucha gente la sigue y pues hasta yo la voy a seguir a ver si no me descubre ya tenía 10 que no las miraba muchachas pero se me hace que ahí viene por ahí si escuchan ruidos, ¿verdad? andaba por allá por Irán eso le pasa a uno por andarse juntando con los reyes con los psicolocos que se fue y se prendió la guerra en Irán y a ustedes ya se les había olvidado, ¿verdad? pues a mí no yo andaba allá luchando con esos hombres son muy bravos y les gusta hacer muchas oraciones y por causa de mis barbas yo en medio me les porque varias veces nos agarraron y yo nomás hacía que hablaba otro idioma y me soltaban pensaban que yo era de ellos pero ya estamos aquí nuevamente aquí en vivo con el canal de La Mayita Mayor siguiendo adelante siempre con miedo un poco porque pues mire que ese señor el Trump que le iban a echar para afuera y que se nos devuelve que ya lo habían hecho en Peach que le echaron unos duraznos y a este viejo no le atinaron yo creo porque mira aquí anda todavía segundo y presidente y que ya lo hicieron a cuere o sea que ya le cuiteó pero pues yo lo miro ahí sentado cobrando todavía entonces pues ni modo yo venía con la esperanza que la pared ya no la hagan a ya la iban tumbando ustedes pero pues yo la miro muy parada igual de grande entonces pues aquí andamos muchachas una vez más como siempre saben buscando el amor a ver si alguna de ustedes se anima conmigo yo sé que ocupo un corte de cabello pero pues quien ocupa corte de cabello con unos lentes tan finos como estos que me regaló el psicoloco verdad miren nomás mi cadena que como reslumbra con esta con esta luz a veces solo me intimido yo como si estuviera mirando un ángel yo si no me quieren seguir pues no me sigan yo solo me sigo aunque sea en el espejo pero pues si quieren seguirme pues ya saben donde vivo les voy a buscar aquí en el google mi dirección para ay miren lo que me salió aquí oiga yo ni le busqué me salió una muchacha que me trajo unas flores a ver muchacha como te llamas ah no son anuncios del san valentín pero pues yo ni cerebro eso bueno este yo no sé si ustedes cerebran todas esas cosas verdad pero que el día del amor y que la amistad y que el día de los enamorados pues yo siento como que mi corazón se me quiere salir porque yo soy un yo soy un latin lover no sé si lo habían notado pues pues aquí estoy muchacha si me quieren hacer un regalo un obsequio yo con mucho mucho amor si lo recibiría pero más les recibiría un plato de pozole verdad en estos días tan helados que ni les platiqué que me pegó una tos de perro yo decía ya me voy a morir Toribio se despide de ustedes y todas me iban a llorar imagínense en mi funeral como si iba a mirar la lloradera de señoras ahí hay peleándose unas con otras desgreñándose porque a quien le va a quedar la herencia del Toribio la cadena que esa la quiero para mi hijo verdad mi 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 pelaje a quien se lo van a heredar ya se imaginan aquí mis pobres bigotes ahí si me llego a morir no me van a rasurar porque yo parezco como tortuga cuando me cortan mis pelos así es como me miro bien mis ojos me reslumbran se me miran así como como unas joyas pero me las voy a poner así para que no se me vayan a enamorar tan fácil muchachos oiga oiga yo oigo que alguien me está tocando a la mejor la mejor ahí viene alguien a ver adelante adelante está la puerta oye Karen el Toribio no se dejó mi teléfono no sé por eso no Toribio el teléfono ya estaba aquí Mayita fíjese que alguien dejó aquí su cámara prendida y yo vine y me le senté aquí a ver ay Toribio me metí a bañar que cuando salí no estaba mi teléfono aquí yo le estoy haciendo un en vivo para que no se le gastara su pila de por mientras adelante miren esta es una invitada especial amigas ya llegué con el video empieza el Toribio Mayita tanto tiempo sin abrazarnos verdad ay disculpe como se le ocurre los celulares no se llevan así nada más no pero es que yo ya tenía su clave y usted como supo mi clave cuando le pones así en el foco se le mira donde usted le tienta con los dedos mantecosos a veces y ahí le calé le calé hasta que le atiné pero mira aquí le tengo espero no les haya dicho tonterías no nomás le andaba diciendo que yo andaba bien lejos por allá en Irán en la guerra ay Toribio por eso es que no habíamos mirado al Toribio yo creo oiga Toribio que escuche que le anda haciendo usted promociones a las tiendas si fíjese que yo miro que todos que el Goodwill y que vámonos el Ross y que sabe que el Didis y pues yo te quería anunciar aquí que hay una medicina aquí en la compañía la Walgreens mire por ahí dice y yo también lo voy a hacer al Food City en el Food City hay muchos productos también muy muy buenos Toribio a ver dígame Mayita entonces le va a empezar a hacer promociones que tiendas con usted al Walgreens al Food City y pues al Walmart ya alguien está haciendo la Walmart ¿La Walmart? ¿La Walmart? ¿La Walmartcita? No, para toda ella no Ah, no, pues entonces la Walmart a la mejor mejor La Lidy y la Bidy le hacen a la Goodwill y luego Ah, no, entonces yo le voy a hacer a la Walmartcita ¿A la Walmartcita? Ándele y yo digo que todos ahí van a comprar cosas venden todo para el pozole ahí para el pollo y eso Los tamalitos Ándele tamalitos esos me encanta No tiene usted tamalitos en su casa ahorita Ahorita no Ay, jole yo fíjese que me di cuenta que hay muchas mujeres que los congelan y luego ya nomás los sacan los meten y rapidito le tienen tamalitos No, conmigo no alcanza ni a congelarlos todos se acaban Uy diciéndome que la tierra era plana Y no es plana Pues yo andaba vuelta y vuelta que hasta me mareaba y nunca podía llegar para atrás Dije, pues ¿dónde ando? ¿Dónde ando, muchachas? Muchachas Muchachas les hablamos pero como que no nos entendíamos Fíjese que está tan lejos para allá que hasta hablan como otros idiomas Sí, cariño Y no es inglés porque yo también el inglés, mire Se lo barajeo así Se lo barajeo Con eso que nos quieren echar para afuera y que nos quieren hacer la pared Yo me puse rapidito aquí en el Google Mire, me compré este aparato para aprender Voy a buscar comerciales del Fusiri o del Guamac para promover yo también Oiga Toribio A ver, dígame A ver, platíquenos ¿Qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas Pasó el enero Pasó el enero Y ya está pasando el febrero Y aquí andamos todavía tenía muchos días sin grabar Muchas cosas han pasado en estos días Sí, Toribio Y no le se dio cuenta que hasta nos pegó el virus de las coronas del Rey Ramón ¿De las coronas? De algo, no sé Yo cuando se lavaba la cabeza no sé qué pero que le pegó el virus Bien feo que nos enfermamos ¿El salmóste también? Pues yo no sé Yo estaba desmayado Yo estaba así nomás Mire, yo no me podía ni mover Yo sentía Sí, se enfermó bien feo Sentía que me iba Sentía que me venía Y ya al último no sé ni qué sentía ya no sentía nada Se me había entumido todo Pero pues mire ya lo sobreviví La quieren mirar con bellos ojos Y cachetitos de ciruela dijeron Cachetitos de ciruela me dicen Sí Lo extrañan las señoras Miren qué bonito A ver cómo se siente Ya lo extrañaba Tanto amor aquí en Estados Unidos Oiga A ver Dígame ¿Y usted qué cree? A ver, pues ¿Qué piensa usted que aquí ya el canal de repente agarramos por Ross? No, pues si hay que no le venden cosas así como como nuevas pero como usadas No O sea, más baratas Más baratas Ah, sí, no pues está bien Si podemos ahorrar un peso A veces yo ahí entro cuando cuando necesito joyas de alta calidad ¿Usted va a Ross? Sí, de esas que le dejan a uno verdecito así Me gusta el el tinte que me queda No, no, no Esta no Esta no salió así Mira, esta hasta eso que me salió bien buena Y ahí Sí, pues está bien que ustedes se anuncie ahí Mayita de que les diga que que pues que compren y ahorren dinero porque entre más dinero tengan las mujeres más pues más pueden gastar en nosotros los hombres Ya sabía por dónde iba Toribio con esto Y si a lo mejor le van a pagar por hacer un comercial Mayita Mmm, Toribio Ojalá que me paguen más Ay, pues si quiere denme el número de teléfono yo les llamo para recomendarla que le que le den una feriecita más A ver si no nos votan es lo que va a pasar Que nos den una patada en el certero Pues de mejores lugares nos han corrido diario A ver, ¿qué les platicamos también? ¿Qué ha pasado con el Rey Ramón? Ah, ese señor por ahí anda todavía que se le descontroló su gente peleándose por esos petróleos Y va a seguir haciendo videos el Rey Ramón Sí, fíjese que él me dijo que las extraña mucho y que les quiere venir a contar todo eso que él sabe que ha aprendido cosas nuevas de esos escritos antiguos que tanto le gusta platicar Sí, el psicólogo Sí, esos dos señores se le llevan platicando todo el tiempo yo pienso que los dos van a estar locos porque platican mucho A ver, a ver ¿saben qué les queremos enseñar? El Rey Ramón Cierra la boca Torillo se va a comer una mosca Es que traigo dulce miren Ah, bueno Sí, el Rey Ramón sí es su abuelito Miren Sí, sí A ver, pasen aquí a los chamaquitos esos a ver A ver Vamos a enseñar a los nietos del Rey Ramón Miren Miren este morenito Miren Aquí me lo he pasado jugando todo el día con este proyecto ¡Qué bonito! Mirenlo Es abuelito Pásenme ese güero Aquí este güero Este güero yo le puse Trump Miren Este es el güero Trump Miren Ahí está Miren el mozo Es muy activo Los nietos del Rey Ramón Sí Y tuvo un puño ¿Tuvo cuántos nietos? Como siete Y miren Como que le caigo Ay, calmado oiga Esta cosa es medio aventado al amor Se me aventaron los gruesos No No estoy acostumbrado a besar perros yo Ándale, ándale Ahora quiere ¿Qué tiene? ¿Quiere Bubi? Es muy activo Este animalquito Pero miren Que chulada de ganado tiene aquí Ojalá Un día yo pueda tener una casa con unas una una muchacha que me tenga aquí un perrito Miren los gritos bonitos que tiene Miren A ver Arrímatele ahí Mírale Mírale Mira Es como que como los ojos del Toribio Sí Pues aquí estos son los ganados los nietos del rey Ramón y pues no sé cómo se llaman pero están muy bonitas estas bestias Son unos panzones Muchas gracias por dejarnos Parece como que estamos agarrando unos monitos de peluche De peluche Sí, como que le dan unos sentimientos bonitos adentro casi como enamorado Usted tiene muchos sentimientos de la peluche Mucho, mucho amor Yo tengo mallita A veces hasta se me sale A veces hasta cuando me baño siento bonito y me quedo así un rato como que me imagino que que me están abrazando ¿Verdad? Ya no se aguanta ni usted ¿Verdad Toribio? No, ya no Ya por eso no me gusta jabonarme tanto Se jabona uno y de repente ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué viejito! ¡Qué viejito! ¡Qué viejito! Siente uno bonito ya ¿Verdad? Ay Ay, pues Toribio Ay Díseles un besito o algo para todas las semanas No, es que no las quiero enfermar muchachos es que me dio tos de perro de Irán y miren que me compré esto aquí de la Walgreens que no se le olvide miren, ahí está la marca Vayan ahí muchachos ahí les venden todos estos productos y muchos dulces y juguetes y toda clase de electrónicos y fotografías Sigue él con que quiere quiere promocionar una tienda también Sí, pues yo miro que todos anuncian una tienda y yo voy a también empezar a a apoyarlos pues yo digo bueno, pues algo les han de dar No nos dan nada Toribio Ah, no, algo les han de dar No, nos acusan señores que a lo mejor nos están dando algo Pues algo les han de dar Porque ya tanto, tanto ya se me hace mucho Sigue el Toribio con que algo les han de dar No nos dan nada Pues yo lo sé pero pues yo le voy a calar a ver qué me dan Aunque sea una corretiza pero algo me han de dar Ay, Toribio Pues bueno, mis amiguitas a ver a ver cuándo les hacemos un live porque creo que los lives así pueden contestar preguntas, Toribio Ah, pues apachurrele ahí si quieren ahorita piquele y les vamos a a decir un live a ver qué Ya estamos Ya estamos Hola muchachos ¿Cómo están? Toribio es el mismo video Ah, bueno Ah, sí es cierto somos nosotros Pues bueno No me salían letras No me salían letras No me salían letras No me salían letras Ah, pues sí, verdad No, es que yo ya me lo encontré prendido y dije pues hay que aprovechar este tiempo que no se gaste la pila en vano Pues fíjense que las he extrañado mucho No llore, Toribio No llore Es que tengo muchos sentimientos Mayita Estaba bien lejos yo pensé que ya no volvía pero aquí ando otra vez con muchas ganas con muchas ganas de amor muchas ganas de comer Usted pensaba que sí muchas ganas de echarle ganas a la vida No, Mayita Yo no tengo ganas de trabajar Eso me hace daño Pero ya andamos otra vez aquí listos para trabajar No, es mentira Si ni yo me la creo esa que ya andamos listos para trabajar Yo nomás vine a visitarla Mayita y a ver si me ayuda con las promociones con el Food City y el Walgreens y la Walmart A ver a cuál le pego Una de esas me va a pagar un dinerito Algo me tienen que dar Y si no me cobro a lo chino ahí Yo creo que mucha gente se mete ahí y se lleva cosas No, no Toribio Al rato lo van a tener que ir a sacar de la cárcel Yo pienso que hay muchas muchachas que estarían dispuestas a pagar del dinero que ahorran por gastar en el Rust y en el Goodwill para ir a sacarme y tenerme y tenerme en sus brazos Bueno eso me imagino yo Imagíname Ah, no le he puesto el video Pues díganles que al rato las ve Pues al rato nos vemos muchachas y acuérdense que vienen los días esos de la Lupernelia Lupernelia ¿Cómo se llama? Ellos le dicen que es el día de San Valentín Pero puro cuento son puras celebraciones bien paganas Ajá La Lupernelia Lupernelia ¿Sabe cómo se llama? Eran unas fiestas bien locas Me platica mi abuelo Oye, ¿y ustedes dónde aprende esto? No se oye No se oye Toribio Yo aprendo muchas cosas del señor que me regaló estos lentes Que son unos parecidos a estos Él me plantica Él me plantica muchas cosas y yo no le creo Pero desde que me compré el Gugo Ya yo le puedo confirmar que sí Oye, te voy a ver ¿Qué día nos metemos al palacio? Ay, dele Mayita Fíjese que allá hay muchas cosas bien suaves Sí Muchas cosas ¿Qué tal ahorita que el rey no está nos podemos meter al palacio? Pues cuando quiera Mayita yo tengo llaves Miren Aquí por aquí las aguardé Miren Ay, joder Las llaves del palacio Prende el palacio Sí Otra prende el helicóptero Y otra prende los burros o camellos Algo así Pero este prende el palacio y con este nos podemos meter por dentro Pues bueno Aquí tengo las llaves Bueno, mis amiguitos Ya ven que el Toribio les empezó a hacer según él online pero no supo apachurrarle el botón bien ¿Quién anda buscando Toribio? Para es que yo pienso como que muchos no me creen eso de que yo les digo que esta celebración que van a hacer no es nada del amor Miren, ahí está Miren Miren, ahí está Y le busca Lu No creo que se vaya a mirar Lu Percalia Ven ese perro que está ahí Así andan muchos de perros estos días ¿Verdad? Muchos hombres que nomás se roban las muchachas y no se casan con ellas Oiga Toribio pero hablando de hombres también hay mujeres que hacen eso los dos Mujeres Mujeres que se roban hombres Sí Y más o menos ¿Para dónde andan esas mujeres Mayita? No, Toribio No lo voy a decir No ande de Me da mucho miedo imaginarme que una mujer me robe Ay, sí Y me lleve y me dé de comer ahí y me tenga ahí amarrado Eso me asusta No, no Hay muchas señoras que no paran Ah, no, no, no Párenle muchachas porque acuérdense que la vida no dura para siempre uno se hace viejo Bueno, ustedes yo no, miren Estas no creen que son arrugas Estas son rayitas que ya venían aquí pintadas, ¿verdad? Pero ustedes pueden mirar por el color de mi de mi pelaje en mi pecho que yo soy un hombre joven y fuerte Joven aún, sí Tengo mucha fuerza todavía Pero no trabajar para trabajar mucha fuerza para quererlas Yo lo noto muy sentimental Es que estaba bien Ejos Mayita ya tenía días por allá perdido yo Yo pensaba ya no las voy a volver a ver Pobrecito Toribio Sí, muy Un rato yo me le subí al camello Un rato el camello se subía a mí y también él se cansaba Pero pues yo ando aquí otra vez para atrás Otra vez Aquí tengo Mayetún dulce para que se sientan mejor De esos vienen de allá de Dubái del Walgreens de Dubái Que no se les olvide muchachos Ir a visitar esa tienda y decirles que las mandó el Toribio para allá Algo me han de dar Esas buenas gentes Esas buenas gentes Sí Andale pues Toribio Tírales un besito porque ya nos vamos A ver yo le quiero yo yo le quiero dar a usted un beso A ver Es que tiene muchos pelos ahí me hacen Cuesquillas Y si yo sabía que era buena idea devolverme a este país Bueno mis amigos gracias por estar aquí en el live del Toribio que según él iba a ser uno pero pues ya no tenemos que ir Toribio no me anda robando el teléfono a la siguiente con excusas de que de que se ya estaba prendido Ah pues no lo ande dejando nomás por ahí Mayita Acuérdense que el Toribio es bien mano larga si siempre se lleva todos los carros pero lo devuelvo los teléfonos yo nunca me robo nada Mayita yo siempre lo devuelvo ya que no lo ocupo Ya que no lo ocupa Sí Bueno mis amiguitas nos miramos hasta la próxima y al rato vuelve el Rey Ramón y el Toribio y el Psicoloco También a ver que les da Ya están bien perdidos de seguro también ¿verdad? Ahí luego se devuelven y les voy a llamar para decirles como les hice yo para devolverme para acá Andrés pues me dio mucho gusto volverlas a ver muchachas y aquí estamos para servirles Andrés Le pico ahí el botón Mayita ¿Pique? A ver a ver le pico aquí a ver si se apaga ahí está mire oye yo pienso que los números todavía se están moviendo a ver a ver a ver a ver ahí todavía no le pico bien a ver a ver ahí luego las miro estas muchachas no le pico no le pico no le pico